Bueno, pues un show, lo que te decía, muy cercano, y como decía bien David Navarro, pues un show, bueno, pues eso ya por todo el mundo que tenemos aquí, la verdad que estamos súper contentos, bueno, sobre todo para mí como español, pues estar en España, en Tenerife sobre todo, con esta maravilla de tiempo y esta maravilla de hotel, del alcalde, de todo, la verdad que es un verdadero placer estar aquí, y significa muchísimo, bueno, nunca hemos estado en Tenerife con el grupo, yo sí, antes, por supuesto, grabaciones, y más mirando toda, toda, lo que decía David, cantando la canción para, bueno, para que todos se casaran, que tuvieran hijos, y entonces, pero, pero bien, estamos súper contentos de estar aquí.